Los elefantes nunca olvidan, por lejos de llegar a ser sumisos, lo que les sucede es que nunca olvidan. Un elefante en un circo, de tres tornadas de peso, se mantiene atado a una cadena de hierro, relativamente pequeña para su fuerza y tamaño, pero eso no empieza ahí. La historia empieza cuando el elefante era un bebé, y le ataron a esa cadena, mientras que le pegaban. El elefante intentó escapar una y mil veces, pero los elefantes nunca olvidan. Y esa fue su cruz. Una compañera del chat, Claudia Catalá, me dijo esa frase. Y brotaron poesías y madres en las selvas, en el chat. Qué bonito saber que también los elefantes se enamoran para siempre, y que al menos existe alguien en la tierra que ama con el corazón. Los elefantes nunca olvidan, dijo ella. Qué bonita frase contesté yo. Brotan poesías y celosías de mi verbo cuando se traduce todo en un sinsentido de acontecimientos, en el que de un momento a otro sé que se va a cortar este vídeo, porque ella me está avisando de que no tiene batería. Pero mira que los elefantes nunca olvidan, siempre recuerdan. Por eso se dice uno que tiene memoria de elefante. Qué bello animal. Qué pena me da que mira que te digo yo de verdad que nuestro antiguo rey, como se llame, se rompiese una cadera, a suya, intentando cazar elefantes. Qué pena me da. Qué pena me da que todo eso se haga a cada momento, según uno. Y que en alguna parte del mundo estén maltratando a un animal. Simplemente porque es animal, porque es otra especie. Pero los elefantes nunca olvidan y mira tú que se va a acabar este vídeo de un momento a otro. Y si no me tendré que ir porque estoy esperando un recibo de correos. Dios. Y qué más quisiera yo que pertenecer al tránsito insalubre de la salvedad de mi tempestad y romper el hielo de los malditos para lanzar un mensaje en pro a la paz mundial. Que no dejen entrar a limañas y a gente tóxica. Que no dejen entrar a ninguno que no tenga la capacidad de soñar. Soñar despierto con su corazón. Soñar con los anhelos. Soñar con la fuerza que que necesitamos para traer a la concordia y la abundancia a esta tierra en la que todos queremos vivir en paz. Qué pena me da ese elefante que nunca olvida que jamás se pudo azafar de su atadura. Qué pena me da pensar que Patricia me podría estar mirando y no hace nada por socorrer el año que hace la herida abierta en mi piel mientras que recito. Qué pena me da que Claudia Catalá pudiese llegar a ver este vídeo y no se sintiese identificada con el éxtasis al que acontece mi ser. En este instante que qué más quisiera yo que tenerte niña nueva. Y Dios lo sabe Dios. Que es por necesidad más que por ambición. Que me la pela casi todo y el que no le guste que no le diga. El correo.